¡Oh! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí! ¡Claro! Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Familia Argentina, bienvenidos a una nueva edición de Super Super por la Pantalla, el 9. ¡Hola, Rebella! ¡Cómo andas! ¡Qué dicen! Qué lindo, qué lindo clima que está haciendo. Cómo me gusta el otoño, ¿eh? No me acerques tanto, que no es que no estoy favorecido. En el plano, saco el anigón, chicos, por favor. Cortala de chiflar, en serio, te digo. Me tenés podrido. Me tenés podrido. Así no puedo trabajar. Bueno, vamos a arrancar. Tenemos un programa brillante. Estamos tan contentos de hacer este programa. Tenemos tantas ganas de divertirnos que tenemos ganas de que se diviertan ustedes también. Así que vamos a presentar a los equipos que hoy pugnan por llevarse un millón de pesos. ¿Pugnan? ¡Pugnan! ¡Qué linda palabra! El equipo número uno está formado por Sofía Armando y Agustina Claudia Viale. ¿Cómo andan? Muy bien. Un aplauso, che. Hola, dos. ¿Qué dicen, chicas? Muy bien. ¿Qué son ustedes? Somos Amiga, jugamos al hockey. ¡Ay, qué lindo! ¿Sobre césped o sobre patines? Sobre césped. Sobre césped, muy bien. ¿De qué juegan? Yo de lateral izquierdo. Es buena, yo la he visto. Volante derecho. Volante derecho, muy bien. ¿Arquera nadie? No. Pau, ustedes dos. Si alguien de haber, si no pierden. Sí. Una arquera. Claro, tiene que haber alguien de aquí. Una arquera, tiene que haber. No, ustedes de caro, digo, digo. Sí, y juegan así partidos importantes. ¿Se han agarrado trompadas alguna vez? ¡No! ¡Oh! ¡Oh, Sophie! No, trompada no, pero soy de calentarme bastante. ¿En serio? ¿Tenés una pinta de calentona? ¿Sabés que sí? Lo que va a ser el programa. Lo que va a ser el programa de hoy. Sí, sí, sí. Así que cuidado. Bienvenidas, chicas. Bienvenidas. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a las participantes del equipo número 2, Eugenia Aguilar y Sabrina Pirmacher. ¡Hola, chicas! ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Las Colos venían a hacer. Ah, no, bueno, son tan coloradas. Sí, coloradas también. Tienen un dejote. ¿Las dos colos? Muy bien, está bien, para que combinen. Usan la misma tintura. Está bien. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué son? ¿Amigas también? Amigas y compañeras. Sí, la actuación. ¡Ay, qué lindo! Mirá, cuánto actriz, ¿no? ¿Cómo salen los actores acá? Increíble. Muy bien. ¿A qué se dedican? A la actuación. Yo canto, bailo, más el palo del teatro musical. Mirá, gracias por venir. Yo actúo, me gusta la música, toco la guitarra. Mirá. Sí, sí, claro, con todos nosotros. Bueno, no tengamos más ahora, porque estamos en horario de siestas, justamente. Bueno, vamos a arrancar con el primer desafío. Atención. Uy, qué difícil es. ¿Por qué? Van a salir los dos equipos a la vez. Opa. Tienen un minuto y medio. Para hacer una compra, escuchen, ¿eh? A ver, a ver. De siete productos totalmente distintos. Siete. Tienen que sumar lo menos posible. Ajá. Lo menos posible. Pero hay una condición. Los productos que tienen que tener son todos de limpieza. Ay, de limpieza. De limpieza. Cuidado con eso. De limpieza. No me digan shampoo, pero te limpias la cabeza con shampoo. No. De limpieza. Sí. No, no de higiene personal. No jabones. Puede ser jabón para la ropa, sí. A limpiar la casa. De limpieza. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Atención. Minuto y medio. Agarren el carrito. Acuérdense que no se pueden separar, ¿eh? ¿Están listas? Lola, no está muy participativa la chica. Sí. Sí. Por favor, participe. A ver, ¿quién responde? Bueno, tranquila, Luisa. Minuto y medio para tener siete productos. Sí. Los más económicos tienen que gastar lo menos posible que sean de limpieza. Sí. Minuto y medio comenzando. Ya. Arrancaron. Vamos. Siete productos. Lo más barato, ¿eh? Vení, 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 acá. Acá. Pero eso no es limpieza. Sí, boludo, no es limpieza. Lo más barato, lo más barato. Vamos. Ya, para allá, para allá. A versión económica, las chicas. Cuatro. Esto, ¿no? No, esto es caro. Sí, esto es caro, boludo, es caro. Ah, pará, pará, pará. Sí, está bien. Pará. Ay, 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 ay. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. No, pará, pará, pará. No, 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 eso es de limpieza. Está todo, es muy bien. Lo más económico. No, vení, vení. Eso sí o no. Pará, pará. Terminan antes, terminan antes. Son los coches. A dos. Vamos, igual. Cuenten bien. Un, dos, tres, cuatro. Vamos más allá, vamos allá. 35 segundos. Cinco. Siete productos distintos, los más económicos. De limpieza. Y este, este. Dale. ¿Listo? ¿Están a siete? Tres, cinco, seis, cinco. No, barato, barato. Eh, dos, siete, ¿cómo vienen? ¿Siete? Siete, sí. Siete, muy bien. Vayan poniéndolo acá, por favor, vayan poniéndolo acá. Quedate el segundo. No se apuren, chicas, ya está, ya está. Tranquilo. Ay, nada más. ¿Qué pasó? Chiqui, estaba atletico las deportistas, ¿eh? Estamos atletico las deportistas, ¿eh? No, que estaba atletico las deportistas. Ok, ¿eh? Estamos cambiando el aire. Sí, sí, cambiamos a participante nosotros. Bueno, atención. El equipo número uno, vayan poniéndolo, chicas. Trajeron un balde. Trajeron un, también un repasador. Trajeron una esponja de cocina. Trajeron jabón blanco, jabón para la ropa. Pasamos bien. Otro repasador distinto, ¿vale? Este cepillito. Inodó. ¿Para los platos? Sí, para los platos. Los vasos a veces. Ay, yo no uso esto. Claro, porque la mano no te llega a los vasos largos. Sí, que lavo los platos. Lo único que hago en casa, lavar los platos. Todo el tiempo. Pero yo, con cara, yo meto la mano, porque tengo una mano finita. Claro. Tengo los vasos muy grandes. Muy ancho. Qué necesidad, ¿no? Muy bien, y otro cepillito. Muy bien. Vamos a ver, traerme el carrito, por favor, para este lado. A ver, a ver, a ver cómo va esa compra. Tienen que gastar lo menos posible. ¿Son de hacer tareas del hogar, chicas? ¿Limpian? La limpieza, más o menos. Más o menos. No, se nota. Ay, pero ¿por qué se nota? No. Si no fuiste a la casa. Tengo nenas que me ocupan mucho tiempo. Ay, te iba a preguntar, ¿estás casada? Casada con mellizas de tres años. Ay, qué lindo. Con las mellizas. Así es tuve. ¿Vos, mi amor, estás casada? No, estoy en pareja con el tío de ella. Uy, ya se empezó lo turbio. ¡Todo! Qué promiscuo todo. ¿Con el tío de ella? Sí. ¿Ya tiene tío? No, es como prima. Ah, es como prima. Como el tío joven. Igual, perdón, si tiene 84 está todo bien. No, no es el problema. Disculpame, evidentemente si tiene 84 debe ser millonario. Si no, no es el problema. Bueno, a ver, vamos a ver. 120 pesos. ¿No está mal? El otro cepillito que es la primera vez que lo veo en mi vida. Es muy bonito. Ahí es. Este cepillito vale 109. Bien, bien, arrancaron bien. Tenemos un repasador. Hermoso. Hermoso, muy lindo. Muy lindo. ¿Dónde corno está? ¿Dónde estará, no? Ahí. Código de barra. ¿Lo viste? Ahí, me parece. Acá, acá. Del lado que no está bien. Ah, muy bien. Qué bien, gracias. Este producto vale 129, no, 199. Pasame por favor a los demás. Ahí está el jabón. El jabón federal son dos, dos jabones. Dos jabones, sí, dos. Dos jabones. Los dos jabones valen. Decote, decote está. 72. Bien, barato eso, ¿eh? La esponjita para la cocina vale. ¿Qué? 60. Ay, qué seguro mío. 60 pesos. Suma 560. Qué barato. Tenemos, este repasador lo tengo en casa. ¿Lo tenés? No, no, lo compré, lo compré. No, ¿cómo era? Voy a robar acá. Fíjate en esto. Este repasador vale 260. Epa, es caro. Claro, repasador. Y el balde, medio berretón el balde, ¿no? No, ¿por qué? Te manda un saludo el fabricante. Te manda un beso el fabricante. 150 familias. 480. Ay, qué caro. Le pifiaron, ¿eh? Ahí le pifiaron con el balde. Suman 1.300 pesos. Exacto. Rerondo, justo. Vamos a ver a las chicas, ¿qué trajeron? Ah, mirá los rollitos. Me encanta. Trajeron detergente. Trajeron una esponja. Trajeron un paño multiuso. Pero justo trajeron este que es más caro, porque tiene diseño. Sí, sí, sí. Uy, con diseño. Nosotros no lo diseñamos. Lo cambié, sí, vamos a repetir. Tanto, no son los horminomos para cobrarlo aparte. Pero bueno, tenemos guantes para grabar la ropa. ¿Tienen un producto de más? No. Sí, sí, sí. Con ese estábamos limpiando. No, porque esto y esto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Pero chicas, tienen que sacar uno ustedes. Piensen bien. Piensen, yo sacaría el más caro, ¿no? Ah, no, el más barato. No, el más barato. No, el más caro está bien. ¡Ah! ¿Tiene? Tiene que sacar el más barato. Saquen, saquen, saquen el más barato. Ah, no sé, hagan lo que se descante. Acuérdense que tiene que ser la compra más cara. Sacó la esponjita. Más barata, como estoy. Dale. ¿Lo sacaste, la esponja? Sí. Muy bien. Bueno. A ver, chicas. A ver. Ya arrancamos más, no cumplió la consola. Porque tengo mucha energía. Tienen mucha energía. Los rollitos valen, a ver, la compra más económica del artículo de limpieza. Sí. Los rollitos valen 139. Mirá. Bien, bien, bien. El detergente. Sí. Cremoso, ¿eh? Mirá. De glicerina. Sale 168. Nego caro, ¿eh? Suma 307. Pásame loco, por favor. Muy bien. ¿Qué es esto? Los panes. ¿Qué puso el sector gallo? No sé. Ah. Uy, porque no se me estira el brazo, me acaban de decir. Qué bárbaro, ¿eh? Qué fino el humor. Qué fino, humor fino. ¿Le luteé? Claro. El paño multiuso vale 100 mangos. Me gusta, ¿eh? Bien, barato. Tenemos los guantes. Eso ya. Los guantes valen 2,44. Y es más caro. ¿Son de hacer tareas en el hogar, chicas? Sí. ¿Sí? ¿Casadas, solteras? Sí. Soltera. ¿Soltera las dos? ¿Vos también soltera? No, en pareja. En pareja. ¿Estás soltera o no estás casada? No, no, casada no. Tenemos acá autobrillo incoloro. A ver. Vale. 2,58. Suman 909. 1,300 y quedan dos productos. Guarda, ¿eh? Trapo de piso. Tenés que hacerte valer. No sos un trapo de piso. Este trapo de piso vale... A ver. 95 mangos. Muy bien, chicas. 1,400. El apretado es claro, ¿eh? Sí. El apresto te lo regalo, ¿eh? Esperá. Mejor préstáselo. El apresto es caro. 1,300. 1,300 redondo. Llevan 1,400. Si esto vale 2,96, empatan. Dale. Si vale 2,97, pierden. Pierden. Si vale menos de 2,96, ganan. ¿Cómo gustan las estadísticas? Sí, sí, sí. Datos, no opiniones. Y el apresto vale... Ay, te intriga. ¡188! La compra más económica la hizo el equipo número 2, que lleva 10 segundos. Excelente. Muy bien, muy bien. ¿Qué difícil? ¿Me da a ser yo que empezamos hace 10 años el programa? ¿Qué se la puse? Que pasé como media hora. ¿Qué son las 5 y night? Ya, ya nos vamos. Recién arrancamos. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la gerenta de cajas. Bienvenida, Vicky. Hola, hola a todos. ¿Cómo andan? Estoy muy, muy feliz. Muy contenta. Me da miedo. Bueno. No, estoy muy contenta. Faltan 4 días para un evento muy importante. 4 días. Piense. Un evento muy importante en abril, en april. 4, o sea, sería el 11, porque estamos 7 hoy. ¿Qué es el cumpleaños? ¿Usted cumpleaños? Claro, faltan 4 días para mis cumpleaños y viven a fiesta. Bueno, hagamos una cosa. Ese día, tómeselo. No, 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 voy a venir. Es lunes, es lunes. Voy a venir a trabajar como siempre, como correcto. No, tómeselo. No, no, voy a venir. Lo único que estoy armando una fiesta... Ah, como Martín, que ya cumpleaños no vino. Voy a hacer una fiesta para muchas personas. Vienen toda la gente del canal. Técnica. Las chicas vienen. Vienen el grupo. Viene la gente de otro... Acabas de conocer a las chicas. No, las conozco de alguien. No saben lo que son estas en las fiestas, la joda. Son tremendas. Son terribles. Va a venir también gente de otros programas, de MAPI, de DIT. Vienen de todos lados. Viene el Chiche Ferro a hacer un show de magia también. Va a ser increíble. Además, va a haber un catering para la prensa. Viene la prensa también. Sí, vamos a hacer prensa. Mejor que el de Wanda Nara. ¿En serio? Mejor que el de Wanda Nara, sí. Lo único bueno, ya se van a enterar la dirección. Es en Villa de Voto. Va a ser hermoso. Hay piletas. Pileta, pileta climatizada. Vamos a pasarla bárbaro. No voy a ir la dirección al aire, porque después les llevo una invitación. Se toca uno, dos, seis, ocho. Capaz, él está, porque es en su casa, le cuento. Va a ser en su casa. 11 de abril lo hacemos el fin de siguiente. El fin de siguiente. Ahí después de Pascua. No estamos en casa. Sí, sí están, sí están. Un mudo con casa y todo. Mentira, están. Un mudo con casa y todo. Bueno, les aviso si lo mudan a otro lugar que no sea Villa de Voto. Está invitada también nuestra querida televidente, María. Sí, también va a venir. María Eva. Vamos a tomar toda la torta, gordo. Va a haber torta, va a haber todo. Si hay torta, los dejo pasar. Ah, bueno, muy bien. Bueno, hiciste también. Bueno, gracias. Vamos a ver el próximo desafío, chicas. Atención, el monitor. Ahí vemos ese monitor. Sí. En ese monitor va a aparecer una palabra desordenada. Las letras están desordenadas. Ustedes mentalmente, porque yo sé que a ustedes cuatro les da la cabeza, porque son cuatro personas inteligentísimas. Van a ordenar mentalmente las letras y se van a dar cuenta que al formarlas mentalmente van a descubrir que es un producto que está en el supermercado. Cuando ustedes descubren qué producto es, lo van a buscar la primera que lo trae cinco segundos. ¿Estamos? Perfecto. Primera palabra es fácil. Te quiero ver pronunciándolo. ¿Sabes por qué es fácil? Porque tiene una X. Y cuando tiene una X ya sabés lo que es. Mirá. Primera palabra. A ver cómo lo pronunciás. Uxidormiebr. Es ruso. Uxidormiebr. Uxidormiebr. ¿Qué es Uxidormiebr? Con un conjuro. Con X. Tiene una X, chicos. Muchas cosas que hay en el supermercado. Con X no hay. No hay, es verdad. Si lo pon, no tenemos. No. Un oxímono. ¿Cómo les cuesta? Chicos, una X. Empieza con la letra E. ¿Con E? E. 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 E, chicos. Con E empieza. E y una X. La palabra ya le parece. Vamos, vamos. Ahí está. Mirá, mirá, mirá. Hija de... Sí. Le rompió. Muy bien. Le sacó el código. ¿Quiénes hacer algo más? ¿Quiénes mirarlo también? Le doy todo. Le rompió. Le sacó el código. Muy bien. Esprimidor. ¿Y qué trajeron? Esprimidor. Cinco segundos para ustedes, chicas. Muy bien. ¿Vamos con el próximo? Dale. Son tres palabras. Epa. A ver si descubren la palabra de su ordenada. Jueguen en casa también. A ver. Nos adurnetadas. Había. Eso es el frasco. ¡Sí! Excelente, Uge. Mirá, que pensé que ibas a agarrar a usar la fruta porque había al lado. Sí, señores. Lulano en lata. Qué rico. Bien, bien, bien. Muy bien. Felicitaciones, diría Marle. Marle, no. Felicitaciones. Vamos con el próximo. Atención. Son tres palabras también. A ver si descubren qué tienen que traer. A ver. Primera letra. Primera letra. Primera letra, si estás o nada. Ed, Ed, Virecutos. Sí, Ed, Virecutos. Chicos, Virecutos. Pará. Las primeras dos son facilísimas. Claro. ¿Es algo D? Sí. Claro. ¿Y la primera? E, T, S. ¿Qué podría ser? Oye, ¿qué es? Salsa malo. E, T. Ah, ya sí, ya sí. Ah, muy bien. Sofi sabe la ubicación de cubiertos. Ah, muy bien. C de cubiertos. ¿Qué pensaban, chicas? No, no. Y C de algo. C de algo. C de algo. No, C de. Yo también pensé que era C de cúrcuma. C de cúrcuma. ¿Qué iba a ser? No, no, C. Bueno, no era. Era C de cubiertos. Bueno, no era. Vamos con una. Una más. Uy, esta la van a sacar enseguida. ¿Vos decís? Sí, enseguida, enseguida. A ver, cuando quiera, director. Ahí está. Panchanel. Panchanel. Panchanel, Aníbal. ¿Dónde está? Acá. No se movió en el anterior, no se movió en ellas. Ahora no se mueven ustedes. Se va turnando. Está parejo, está parejo. Champán. All the night. Champán. Muy bien. Muy bien. ¿Toma de champán, chicas? Sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál te gusta? Busque a vos. Todos. Todos. ¿Cómo dices? Gente alcohólica tenemos. Gracias por el lino. Es impresionante. Yo la cuido, yo estoy para cuidarla. Está muy bien. Vamos, el último. Oh, y esto es fácil, ¿eh? Sí. Sí, esto es fácil. Si lo leo yo, va a decir. A ver si descubre qué es. Lona Rad. Lona Rad. No tiene idea, Sophie, no tiene idea. Me encanta poner el equipo número uno. Ni idea tiene. Ay, ay, ay. Sí, 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 sí. Granola. Sin beso a nadie. Muy bien, Granola, con miel. Vos, Sophie, ni idea. No sabía. ¿Vos sabías lo que era? Sí, Granola. ¿Vos lo dijiste así? Así lo buscas entre los dos. Decíselo a Sophie, así lo buscas. Qué egoísta que sos. Decíle al oído, Granola, así la buscas entre los dos. Es la desesperación. Es que el médico quiere ser tuyo, Granola. Señores, habiendo finalizado el segundo desafío, los puntajes hasta el momento son los siguientes. A ver. El equipo número uno, que acá está, de Agus y Sophie, van los carteles, por favor. Diez segundos acumulan hasta el momento. Y el equipo número dos acumula hasta el momento. 25. Muy bien, va ganando el equipo número dos a los pavotes. ¿Vamos a poner un desafío? Sí, mire ese desafío que nos encanta. Hay que ver si saben el abecedario, lo único. ¿Saben el abecedario, chicas? No. Sí, ahí. Sí, a ver. Te canto la elegante. Ahí lo más. A, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, M, L, N, O, P, Q, R, C, T, V, W, X, Y, Z. ¿Cómo te echabaste la edad? Porque la L y la ñ no se dicen más. Te echabaste la L, la L, no, es doble L, es L, doble L, tal, como la R, doble R. No, no, te echabas la edad. La Ch, la Ch. La Ch tampoco va más. La Ch no va más. Es C, H, claro. Bueno, saben el abecedario, ¿no? Ustedes ni les pregunto, imagino que sí. No, no, obviamente no lo saben. No lo saben. Bueno, vamos a jugar a súper abecedarios, justamente. Tienen que agarrar, tienen un minuto y medio, van a salir los dos equipos a la vez. Exacto. Acuérdense que no se pueden separar, tienen que agarrar el carrito y tienen que traer productos por orden alfabético. Un producto con la letra, otro con la B, con la C, con la D, con la E. La que más llega, más avanzado al abecedario, gana los 10 segundos. Exacto. Lo que siempre decimos, agarren por orden cronológico, no agarren algo con la R y después ven si encuentran algo porque se corta donde no tienen producto con la letra. Si tienen A, B, no tienen nada con la C y después trajeron D, E, E, F, G, no vale. No vale más. Trajeron dos productos con A y B, ¿estamos? Sí. ¿Están listas? Sí. Agarren por favor. No hay nada con la I, ¿no? No hay nada con la I. No hay nada con la I. No hay I. ¿De la I? ¿No hay I latina? No hay I latina. No creo que lleguen igual a la I latina, pero bueno, nunca se hagan. No puede pasar. Señoras y señores, minuto y medio para jugar al super abecedario, comenzando. ¡Ya! Arrancaro, vamos. No, 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 no. Con A, con B larga. ¡Uy, ya! Bueno. Muy bien, muy bien. ¿Dónde voy? Acá, 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 un... B larga. A, C, D, E... A, B, C, D, E... ¿Es B? ¿Es B? ¿Es B? A, C, D, E, 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 E... Granola, granola. Granola. Sí, sí, sí. Pará, no, 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 no. Sí, 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 sí. Ay, sí, sí. ¿Para dónde están? ¿Qué, viene bien, eh? Ahí, viene, ahí, ahí. Viene bien, eh. Viene muy bien. ¿Dónde? No sé, pero eso, por acá, por acá. ¿Dónde estaban? 30 segundos. Super abecedario. No, 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 no. Ay, cará. J, J. Ay, ay, ya. Dale, ¿cómo está con G? Granola. No, granola. Ay, no, no. No, no, yo no. Pará. Vamos por allá. Últimos 10. Acá, 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 acá. No, no, acá. No, dale, b... No, no, b... No, no, b... No agarren más nada, por favor. No. ¿Cómo que? Bien, eh, muy bien. Me gusta, me gusta, me gusta. ¡Oh, qué peleado bastaré! Chicas, yo voy diciendo la letra y ustedes me sacan el producto que encontraron con esa letra. No, ok. ¿Vamos? Con la letra, ¿qué trajeron? Azúcar. 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 Azúcar, agua. Agua, muy bien. Con la letra B larga, ¿qué trajeron? Bananas. 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 ¿Ustedes, banana? ¿Hay algo más con belarga que siempre traen bananas? Hay bowls. ¿Qué más? Hay bowls. Berenjenas en escabeche. Hay cosas con belarga. Bolsas. Hay bolsas. Muy bien. Bols. Broches. Hay mucha comida con B. Hasta, chicos. La letra C, ¿qué trajeron? Choclo. Choclo. Cerveza. Cerveza. ¿Qué pasa? ¿Vamos cerveza? Sí. Muy bien. ¿Alcohol? Sí. Sí. Mucho. Lo aceptan, está bien. La D. ¿Qué leo? Si no tengo acá la B. ¿Qué leo? La letra D, ¿qué trajeron? Durazno. Durazno. ¿Ustedes? Dulce de leche. Dulce de leche. Muy bien. Y aparte, qué variopinto todo. Sí. Qué variopinto. Qué bonito. ¿Cómo que vos, Luce? Vale, se paren insultarse, chicas. Con la letra E. Escoba. Escoba. Muy bien. ¿Ustedes? Espátula. Muy bien. Qué bien. Es una belleza este juego. Nos salió muy lindo. Con la letra E. ¿Qué trajeron? Fideos. Fideos. ¿Ustedes? Fideos, pero distintos. Pero son otros, sí. Ay, no. ¿Qué pasó? No, no va, no va. No me digas, son tallorines. No, pero son fideos. Dice pasta. Sí, son fideos, sí. Te estoy jodiendo. Tardarle un poquito de pimienta. Qué gata con P, justamente. Ahora, perdón, con la letra G. Granola. Granola. Galletitas. Galletitas. Está muy bien. Bien, bien, bien. Atención. Con la H. Harina. Harina. Eso. Nos llegamos hoy. Ay, te lo debo. Por uno, llega ahora la H. Diez segundos para el equipo número dos. Muy bien, pero lindo equipo, ¿eh? Bien, bastante peleado, me gustó. A ver, equipo número uno de Sofi y Agus acumula hasta el momento. Sí. La fenomenal suma de diez segundos. Diez segundos. Muy poquito. El equipo número dos de Euge y Sabri acumula hasta el momento. Treinta y cinco segundos. Bien, bien. Muy bien. Igual recién empieza, quédense tranquilos. Quédense tranquilos. Señores, señoras, próximo desafío. De reversa, mami. De reversa, mami. De reversa, mami. Vamos, vamos. Venga, vamos con todo. Vamos, vamos. Vamos. A ver hasta dónde llegamos. ¡Ah, sí, 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 me está gustando! A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos. Vamos. Yo qué erisco. Siendo 97 programas. A ver, Lupe, Lupe, hasta dónde llegamos. Lupe, Lupe, Lupe. Sí, vamos, Lupe. A ver, Lupe, agachadita, agachadita. Vamos, dale. Para, Antonio, tónde lo que es. Disfruten, disfruten. Ahí va, eh. Ahí va. Ahí va. Agachadita, 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 agachadita. De si vale más o vale menos. Sí. Que la anterior. Tenemos dulce, leche, repostero. Exacto. ¿Ustedes han agarrado? Sí, bien ellas. Muy bien. Dulce, leche, repostero, vale... 225 pesos. Todo como para hacer una torta. Hagamos una torta. ¿Son dulceras o saladeras? Yo saladera, pero tengo una hermana pastelera y me mata si no la sé. No, pero nunca preguntamos. No, nunca preguntamos. No, nunca preguntamos. Es porque tiene. ¿Trajiste torta? No. No nos importa. ¿Sofi, dulcera o saladera? Dulcera. Dulcera como yo. ¿Dulce preferido? No, soy por los chocolates, caramelos. Ah, yo helado. El helado. El helado. Sí. El helado no me puede. Bueno, aquí te importa. Tampoco te preguntamos. 225 vale el dulce, leche, repostero. Este bizcochuelo, sabor cocholate. ¿Vale más o vale menos 225? Menos. Menos. Acá está. Y el bizcochuelo, sabor chocolate, ¿vale? Más. Más, son 32. Ay, ay, ay. Por muy poquito, pero vale más. No es su día, chicas. No. Baño de repostería blanco. Vamos a volver a traer. Baño de repostería blanco, como viene acá a decir. Claro. La secretaria tan útil que tenemos aquí. Este baño de chocolate blanco para las tortas, justamente. Sí. ¿Vale más o 32? Eso vale menos. ¿Cómo? No sé si yo lo digo. Hablen, hablen, hablen. ¿Cómo se batir? Hablen, hablen. ¿Una vez? Dale. Ya las apurás. Más. Más. Dice que vale más, 2,32. Y este baño de chocolate blanco, ¿vale? Sí. Ahí va más. Sí, por cuatro pesos. ¿Qué nada más te puedo? Volvió Gonzalo. Vale, guayo. Por favor. Mirá, qué lindo. Un batidor grande. Un batidor grande. Verá que en casa si no no se ve qué es. Ahora que lo voy a sacar porque si no... Abrí, lo guarda con el código. No, el código barra sí, no te preocupes. Abrí porque si no la gente tiene que ver el producto bien, que es. Claro. Claro, ven, miren qué lindo. Miren qué hermoso. Esto es de alpaca macho, ¿eh? Es muy lindo. ¿Cómo brilla? Es hermoso. Sí. ¿Cómo brilla? Hermoso. ¿Cómo batir a los huevos? Así, ¿cómo voy a batir a los huevos? ¿Cómo voy a batir a los huevos? En un bowl. Me pregunto, ¿cómo batir a los huevos? No, así lo voy a batir. Pero es tan inútil, ¿me creés? Tan inútil, ¿me creés? ¿Cómo voy a batir a los huevos? Así, huevos de luz. Vos, 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 vos. No digas nada, gracias, Jesús. Horario de protección al menor. ¿Qué? No, mirá como lo... No, no, hagan comentarios que he emitido. ¿Vale más o vale menos? De 2.36. Menos. Menos. ¿Y este producto vale? ¿Cuánto 31, chicas? Ay, ay, ay. Vale más. Vale. No, no me invocan nada. Vamos a tener un programa muy malo. Cambien de canal si quieren, porque no va a pasar nada. Sí. HBO. Mucho baño de repostería. Mucho baño de repostería, chicas. Recuerda tengo un lente. Muy rico. ¿Son cuántos gramos? Sí, yo no opino más. Un montón. Sí, no opines más. Vale más porque el contenido vale menos. Es mucho. Menos. 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 ¿Y este producto vale? Ahí. Ahí. Menos mal que la hermana hace... No, 1.200. Menos mal que tu hermana. Chicos, pero es una barba, un montón de chocos. Un problema muy sano. ¿Cuánto te pensás? ¿1.300? Claro. Pero alguno tiene que ir para abajo. Podés hacer como 18 tortas. Claro. Bueno. 18. Acá tenemos... Son carísimos los moldes. Una budinera. Un molde. Un molde. Sí. Un molde. Un molde. Un vasocito. Ay, qué increíble. Salen carísimos. Vale más de 1.300 o vale menos. ¿Quieren ver el material? No, yo ya no. Bueno, vean, en casa de qué es. Vas a romper el atril. Depende de mil cuántos. ¿Vale más o vale menos? 1.400. Menos. Menos. Y acá... 1.237 dicen que vale menos. Sí. Y este producto vale... A ver... 1.400. Ya está, deja. La tienen atada, ¿eh? Sí, atada la tienen. Vamos con los ojos. Bueno, un solo acierto. Sí, un solo acierto. Una miseria. Chicas, es como cazar en un zoológico. Facilísimo la tienen. Facilísimo. Tienen que hacer uno para empatar. Si hacen menos de uno y pierden, yo ya no sé qué decirles. ¿Qué tenemos? Fideos veganos. Fideos veganos. Fugiles. No, mirá. El fideo vegano vale 227 pesos. Sí. Arroz yamaní. Ah, yamaní. ¿Ustedes son veganas, chicas? Yo. Vegetariano. ¿Vos tenés pinta de vegano? ¿Sabés qué sí? ¿Sabés qué sí? Porque parecía a Nicole Neumann. Y me dijeron. Y me dijeron, es casi vegana. ¿Eh? Me lo dijeron. Claro, es casi vegana ella. Es casi vegana. Por ejemplo, ¿con qué desayunas? Bueno, en realidad soy vegetariana. Ah. ¿Con qué desayunas? Desayuno tostadas. Claro, se puede. Claro, claro. Casita y mermelada. Claro. ¿Cómo le gusta decir? Sí, increíble. Sí, sí, mermelada. Y de almuerzo, de almuerzo, ¿qué comemos de almuerzo? Eh, de almuerzo, bueno, hoy comí un, una, como una medialuna de jamón y queso vegana. ¿Con el queso vegano? Como versión vegano. Es muy raro esto. Es muy turdo esto. Era mejor si decías una palta con nomás. Bueno, ojalá que sea feliz. Soy feliz. Soy feliz. Yo admiro, lo digo siempre, admiro a la gente vegetariana. A mí, si no tiene la comida, un pedazo de carne, de pollo, algo. No, pero está la versión vegana de todo igual. Siempre, siempre en contraste. Me da yo, me da yo de todo. Hay chorizo vegano. Hay chorizo vegano, déjese, joder. Papo diría, búsquense un laburo en esto, por favor. 2,27. El arroyo a maní por medio kilo. No, 750 gramos. ¿Vale más o vale menos? Más. 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 El arroyo a maní por 750 gramos. Dice que vale más de 227 pesos. Y vale. 3,60. Muy bien. Ya empataron. ¿Qué nos tocó? Polenta. Polenta. Mira, harina de maíz. Harina de maíz. Tu polenta. Tu polenta, es tuya. ¿Tiene cuánto esto? Un kilo. Un kilo de polenta. ¿Vale más de 360 pesos o vale menos? Qué rico, un plato de polenta. Para mí menos. 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 Si le bocan gana a las chicas, ya están. No hay que seguir. Sí, es un papelón. Sí. Es un papelón. No, arruina el juego, aparte. Menos de 360. Menos, parte. Armando todo, mirá todo lo que tenemos atrás. Sí. Un montón de cobras, mirá todo lo que hay. Un montón de productos que quedan. Todos los productos. Montones, al divino voto. Sí. Gonza toda la tarde, no sabe lo que fuera. Toda la tarde, Gonza, Armando. ¿Quién es? 360. ¿Dijeron menos? Menos. Y la polenta, vale. ¿Dónde está? De acá se ve. Acá se ve. Yumi, te van a hacer entrar en cámara. Ahí está, mirá. Te puso una chombita nueva para ti. La torta. Me rompe el formato. ¿Menos o más? Menos. 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 Menos de 360. Y la polenta, vale. 120. Muy bien. Señores, ganaron las chicas. ¿Qué nos quedaba? Mirá, nos quedaban. Más fideos. Más fideos. De zapallo. De zapallo. Sí. Otros de remolacha. De remolacha. Y los de tinta de calamar. Los de tinta de calamar, que ya vimos de otra vez, que son conchiglioni nero di sepia. Es cierto. ¿Les gustan los conchiglioni? Sí. Nunca los probé. Nunca los probé. ¿Vos conchiglioni? Me encanta. ¿Vos, Jesús, te gustan los conchiglioni? Me encantan, sí. Más o menos. No, sí, con una crema, champiñones. A vos las conchiglioni es mucho más. ¡Criatura! No había entendido. Bueno, a mí tampoco, en realidad. Sí, a poco. Bueno, atención. 10 segundos para el equipo número 2, chicas. La verdad, no están colaborando para nada. Miren ustedes la diferencia abismal que tenemos de puntaje. El equipo número 1 de Sofi Yakuza, como hasta el momento... La friolera suma. 10 segundos. El equipo número 2 de Eugen Ysabria acumula hasta el momento 45. ¡Bien, chicas! Palos cervicales, artrosis, tortícolis, lumbalgias, torceduras. Masajear a la zona dolorida con el nuevo Artros Top. ¡Rolón! Implacable. Nuevo desafío. Desafíos individuales. Van a jugar una contra otra. Primero van a jugar, por ejemplo, Sofi contra Euge. Vayan, por favor, al medio. Sofi y Euge. Vamos. Atención. Van a tener que armar una lista de supermercados. Vas a arrancar vos, Sofi, diciendo un producto al que se te ocurra el super. Vos, Euge, repetís el que dice Sofi y agregás uno más. Bajate un poco el micrófono. Tenés prácticamente en el ojo. Ahí está. ¿Está bien? ¿Está bien ahí? ¿Está bien, chicos? Sí, ¿no? Ahí se escucha. Lo que le vamos a decir, por favor, que lo hagan tranquilas. No se saquen de encima. Piensen cuando dice uno la otra. No hagan todo rápido. ¿Estamos? Euge, esa es tu cámara. Sofi, esa es la tuya. Gracias. ¿Están listas? Sí. Muy bien. Sofi, cuando quieras. Manzana. Manzana, banana. Manzana, banana, naranja. Manzana, banana, naranja, pera. Manzana, banana, naranja, pera. ¿Y agrega? Limón. Manzana, banana, naranja, pera, limón, lechuga. Manzana, banana, naranja, pera, limón, lechuga, tomate. Manzana, banana, naranja, pera, lechuga. Limón. Primero, cinco segundos para el equipo número uno. Chicas, miren qué es. Bien. No, no, no. Vente, que vente, que vente, que vente. Sí, sí, sí. Vente, que vente, que vente. Vente, que vente, que vente. Vino Romay para que te... Vino Romay. Iba a decir algo y me olvidé. Ay, me olvidé, iba a decir algo muy importante y me olvidé. ¿Qué habrá sido? Una mentira. Puede ser algo que tenía que decir importantísimo. Ah, esto, qué fundamental. Miren que no es solo fruta de verdura, ¿eh? No, ya sé, sí. Se destacaban las frutas y verduras. ¿Viste que me acordé? Me acordé, menos mal. Vamos ahora con ustedes. Agus, Sabri. Vaya al medio. Va a empezar ahora Sabri. Ok. Aceite. Esperá. Calpa, calpa, calpa. Qué apurada. Ya tenemos que estar a las cinco y media. Tranquilate. Quédate, se la compra más cara ya. ¿Querés sacar el carrito? No, no. Ok. Por favor. Sabri, esa es tu cámara. Eh, Agus, ¿no? Sí. Agus, esa es la tuya. ¿Estamos? Sí. Muy bien. ¿Cuándo quieran? Aceite. Aceite, lechuga. Aceite, lechuga, agua. Aceite, lechuga, agua, pan. Aceite, lechuga, agua, pan, manteca. Aceite, lechuga, agua, pan, manteca, pollo. Aceite, lechuga, agua, pan, manteca, pollo. Granola Aceite, lechuga Pan ¡Agua, dinero! Cinco segundos para el equipo número dos Y en el puntaje hasta el momento es el siguiente El equipo número uno de Sophie Agust Acumulan 15 segundos Cinco más Y el equipo número dos de Euge y Sabri Sí, pero yo también Acumulan 50 segundos No lo puedo vivir Chicas, por favor Pónganse las pilas Siguiente desafío Ahí viene cantando No, cantando no Muy bien, muy bien Miren lo que me pasa hoy Hace mucho que no me pasa Me baja info Me baja info para el equipo número dos Equipo número dos En este caso tenemos una rareza Nos encantan las rarezas La gente que hace cosas que no sirven para nada Pero está bueno Y como usted Claro, tal cual Y como usted también No, lo mío sirve Para nada, pero sirve Ya está como desgastado Obsoleto aparte Bueno, voy a decir ¿Obsoleto? Obsoleto ¿Me olvidé el nombre? ¡Ah! El obsoleto soy yo Del participante del equipo número dos Tiene Hace formas con la lengua Está bueno Gracias por venir Hace formas con la lengua Es vegetariana Primero plano, por favor Fuera de aire Primer plano, señor director Por favor Es muy bueno esto Advertencia para Bueno A ver, atención Ok, dale Hago distinto Es buena, yo la he visto A ver Este es el más fuerte El más fuerte Uy, qué forma Qué impresión Otra, otra, otra A ver, otra Qué impresión A ver, a ver La flor Uy, mirá la flor Esperá, dejála De a poco Mirá la flor Eh, bueno Y los básicos Ah, y los básicos Mirá, pega la lengua atrás Eso es un jamón Es hermoso Me gustó mucho dinero Che, muy bien Un fuerte aplauso, chicos La verdad es que es una rareza Dije, algún día va a servir para algo ¿Ustedes, chicas ¿Alguna habilidad que no sirve para nada Como la de ella? No No, sirven todas Nada Para el hockey Pero sirve para el hockey Por favor Muy bien ¿Usted con la lengua cómo viene? Muy bien Pero no hago esas formas No es necesario ¿Lo jamos acá? Sí Estamos acá Muy bien, Lupe Déjalo, jamos acá Vamos con el siguiente desafío Va a sonar un tema musical Sí En ese tema musical En algún momento Se va a nombrar un producto Que está en el supermercado Cuando ustedes identifiquen Qué producto es Lo van a buscar La primera que lo trae Cinco segundos Sin carrito, sin nada Lo van a buscar ¿Estamos? A ver Espineta Me encanta Qué lindo Espineta A ver si descubren Espineta que nos pide el super A ver Escuchá Viejo roble Del camino Tus hojas Siempre Tus hojas Siempre Se agitan No No ¿Qué? ¿Se está? No Muy bien Trajeron las dos O no hacen un carajo O no hacen todo lo completo Las dos trajeron hojas Muy bien Están muy bien, chicas Cinco segundos para ustedes Ay, Dios ¿Ustedes nada? ¿Qué pasó? ¿Dónde fueron? ¿Dónde fueron ustedes? ¿Dónde fueron ustedes? Pasaron cosas ¿Eh? Pasaron cosas Pasaron cosas Me puso la traba La compañera ¿Qué? No, yo no toqué la Mentira, ¿no? Mentira No, mentira Tenemos cámaras acá No, te pusiste traba No, yo no toqué ninguna Yo fui a otro lado Sí, verdad Sí, ella estaba acá Claro Qué mentirosa que soy Vamos ahora con Vicentito ¿Vicentico? Vicentico Ah Vicentico va a pedir un tema Va a pedir un tema Va a pedir un producto Que está en el supermercado A ver si descubren Qué pide Vicente No está ahí, no está ahí ¿Qué llevas? Tiene una escoba Las dos juntas Balota te da una escoba Es un piropo Esto es un contorejo Esto es un contorejo ¿Qué es esta, boluda? No es esto Chicos, por Dios Que no dule Déjalo ahí No, bueno Cortá, cortá Sacá, sacá Cortá, cortá ¿No se te fumás? ¿Así? Yo no ¿Así? ¿Así? ¿Una escoba traes? No, no se queda de una escoba Espuma dice Espuma 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 Acá está la espuma Para afeitar Estaba acá Acá, estaban todas por ahí Acá está la espuma Acá está la espuma Acá está la espuma Para afeitar Ah, boludo Basta de decir boludo Ustedes también Todo el tiempo Diciendo esas malas palabras Estamos sobre la protección Al menor Espuma 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 A ver si tiene espuma Claro, mirá Espuma Me puse nerviosa Dejame que me Dejame que yo me tengo Por favor, te pido Estoy de muy mal humor Estoy de muy mal humor Estoy de muy mal humor Por favor Tomá No ¿Qué sé yo? Qué lindo Limpieza Bueno Por favor, lo podés limpiar No, que voy a limpiar yo eso Qué lindo que quedó Mirá Esto es arte, chicos Esto es arte Mirá qué lindo Arte 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 Bueno, vamos con el próximo Me ponen de mal humor Chicas, de muy mal humor Por favor Sí Miren, acá tienen que tener dos productos Pero las vemos tan, pero tan mal Que vamos a hacer el pedido Un solo producto Los dos que pide Romeo Santos ¿Qué música escuchan ustedes? De todo un poco De todo un poco ¿Qué escuchan? Rock Nacional Ah Por ejemplo Cito Páez Cito Páez Charlie Charlie Muy bien ¿Vos, Sofi? Y te voy a decir de todo un poco De todo un poco Frase que nos hinchan mucho Pero no importa Chicas, ¿qué escuchan? Yo como música acústica, tranquilita Jacob Collier No sé si lo van a conocer ¿Cómo qué? Hay un artista que me gusta mucho Que se llama Jacob Collier Pero Le mandamos un beso a Jacob Collier Gracias por venir Jacob Ah, feliz Jacob O sea, Jacobo sería Julita Benigas Me gusta mucho Julita Benigas Sí Nos miran todas las tardes Por la aplicación Por la Por el 9.com Sí, por el 9.com ¿Vos, Seuge, qué escuchás? Rock Internacional, nacional ¿Un disco preferido? No tengo uno solo Led Zeppelin Led Zeppelin Led Zeppelin Claro Heavy, heavy Bueno, Romeo Santos Joya A ver si descubren, Romeo Santos ¿Qué pide en el supermercado? A ver Escucha Ahí va No, no Esto no es chocolate ¿No es chocolate? ¿Es chocolate esto? No, para, no es uno Para, esto es chocolate Sí es chocolate Para, pero era uno Y esto también Chocolate sería amargo Sí, lo está cumpliendo ellos, ¿no? Bien Ella, muy bien Sí, chocolate Casi pierdo ¿Eh? Casi pierdo la pira No te escucho, perdóname ¿Esto es chocolate? Sí Pero llegaron ellas primero Primero ¿Eh? Quiere que ven Ay, qué pesada Está jugando Está ganando 120 a 0 Sí Dejá Nada, nada Aparte cuando está más de trampa Ganaron las chicas Bueno, bueno Va bien ¿Cuántos somos acá? La dejamos pasar una vez No, no, no Que lo repitan Lo dejamos pasar No Es lo que es No, es lo que es Somos justos Ok, ok Vamos con el último Talía y Lali Mirá Lindo pero bruto Qué lindo tema Qué lindo tema No, no, no Porque yo no soy lindo No, es verdad Bruto sí Peo pero... Bruto poco hombre No, no, no Talía y Lali Sí Nos va a pedir un producto del supermercado A ver si descubre qué Es solo dos segundos De mirarte Ya me envías convencido Con tus grafitas oscuras Un reloj elegante Un reloj elegante Pero de la china Un reloj elegante Un reloj elegante Un reloj elegante Un reloj elegante Pero de la china ¿Y sí? Sí No, no Acá, acá, acá ¡Vamos! No, andala Sí, señores Reloj de pared Siempre amarillito sale Es verdad Muy bien Que no tiene fila Como está a las 10 y 10 Hace tres días Que está a las 10 y 10 Sí, ahora a Catar Sí, ahora a Catar Claro Muy bien Chicas, bien Bien, este es su juego ¿Vamos de acá hasta el final Con este juego? Sí, vamos con otro Vamos, nos vemos Muy bien Vamos a ver con los puntajes El equipo número uno De Sofi y Agus Acumula hasta el momento 30 segundos También con la música Bien Y el equipo número dos De Eugen y Sabri Acumula hasta el momento 50 segundos Bien Están ahí nomás Ahí nomás Así que vamos con el próximo desafío Atención chicas Una de ustedes De cada equipo Se va a vendar los ojos La otra La que no se venda los ojos Va a buscar un producto De supermercado Cinco productos de supermercado Luego Esos cinco productos Se los vamos al equipo contrario La que no tiene los ojos vendados Tiene que orientar Mediante pistas Qué productos son ¿Estamos? ¿Quién se va a vendar los ojos El equipo número uno? Agus Vendate Equipo número dos Euge Muy bien Entonces Sofi Y Sabri Van a buscar un producto Van a buscar cinco productos Acuérdense Los más difíciles que puedan Bien difíciles Euge Tapate por favor Si no nos arranca esto Ah sí Perdón Perdón Ay gracias Minuto para buscar cinco productos Comenzando Ya Arrancaron Vamos Lo más difícil Agarra algo más difícil Diría yo Pero bueno Cada uno hace lo que quiere Tienen tiempo Son cinco productos Quedan 35 segundos Piensen Busquen ¿Cómo? Veinte segundos ¿Puedo cambiar acá una? Podés cambiar Sí podés cambiar Si contaste algo más ¿Qué te gusta? Cinco productos ¿Está? Siete segundos Tienen cinco Sí Muy bien Tienso Entonces este va para acá Y este va para acá Permiso Perdón Muy bien Vamos a empezar con el equipo Número uno Equipo número dos Mirá para adelante por favor Como está No hay ventaja Y no tenés ventaja A las dos les digo Las que tienen los ojos vendados Pueden arriesgar las veces que quieran No hace falta No es que si le pifian Perdieron No Arriesguen todo lo que quieran Equipo Para las chicas que orientan No vale decir marcas Y no vale Siempre pongo el mismo ejemplo Si hay un cepillo para el pelo No vale decir Sirve para cepillar el pelo ¿Estamos de acuerdo? Ponete bien porque lo tengo Acomodale acá Por favor Porque lo tengo muy chiquitito eso Cuidado Ahora sí Ahora sí Bueno, ¿estás Sofí? Uy, qué preocupada estás No, sí, sí La cara de circunstancia ¿Arrancamos? Sí Uy, este producto que me encanta Es fácil este producto Esperá, esperá Todavía arrancamos Calma, calma Minuto y medio Comenzando Ya Vamos Para hacer ejercicio Banda elástica La pesa rusa La pesa rusa La pesa rusa Las mechis Mirá para adelante Las mechis ¿Qué usan? Pañales No, no Chupete Para divertirse Juguetes Sí, bueno En el baño En el baño La esponjita Ponés al bebé ¿Qué? Ponés al bebé ¿Ponés al bebé en la bañadera? Sí Una bañadera ¿De qué? De agua No, lo que dijiste antes Con lo que juegan ¿Baniadera de bebé? Sí, pero de Para los chicos Para divertirse Para divertirse Para jugar Sí, eso Vaya de juguete Trae, 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 trae eso ¿Vamos con este? Sí, este es fácil Este es fácil, vamos ¿Viene en spray? Sí, aerosol, perfume Sí, perfume de ambiente Sí, sí, perfume de ambiente Muy bien, muy bien, muy bien Uy, 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 uy Es para Poco lo que decís, ¿eh? Sí Poner a las comidas Sí Condimento Sí Bien, condimento Para pizza, para ¿Algo que es blanco? Sí, ajo en polvo No, no, no ¿Los condimentos para qué? Decide, ¿para qué? Para Algo que es blanco Sí Que lo comes cuando está descompuesta Lo primero que comes Arroz Condimento para arroz Muy bien Para el auto Para el auto Volante Para sol Para limpiar Para limpiar Pañito Paño No Tiene mango Tiene mango Ah, el cepillo, el limpiador Cepillo para la barque El auto Sí Conocer Muy bien Qué bien orientada Qué bien orientada que estuvo Qué político Muy bien, muy bien Bueno, chicas, tiene que hacer cinco para matar, ¿eh? Bueno Ay, ay, ay Hoy Ahora Esto agarrás Es mala, mala como las haránes Esto agarrás Esto es lo más fácil que hay Pero, pero, ¿tiene que decir esto o no? Sí No, no, no Entonces sí, es fácil Ah, entonces era fácil Yo pensé que tenía que Claro, pero es fácil Y obvio que es fácil No, yo pensé que tenía que decir Vos pensás, pero no te pagamos para que pienses Acá tuvo que decir de qué tipo era No te pagamos para que pienses ¿Por qué supones? No le pagás No, no me pagan Por eso Por eso lo pensás Muy bien ¿Cómo? Claro, sí, no se puede No, no, no A ver Minuto y medio para buscar estos cinco productos Comenzando ya Bueno, lo hervíse en agua para comer Arroz No Fideos Sí Muy bien Uy, sonaste acá Dale, dale Es un condimento Es pimienta No, que no sé si sabés el nombre No, ni sos el nombre Orégano Albaca ¿Lo puedo pasar otro? Sí, pasamos, pasamos Ah, bueno Ah, este es más fácil Bueno, es otro condimento también Es como para los asados En los asados se usa mucho Sal gruesa No, no, que es como una salchita Chimichurri Sí Chimichurri Sí Para, ¿se puede decir el...? Eh, no No, pero es un sinónimo 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 Para jugar Lo que tomás cuando vas al parque Pero la cosa para... Mate Mate, bien Claro, pero para limpiar la... Eh, perdón ¿La bombilla? Sí, entonces... El limpiador de bombilla Claro, el limpiador de bombilla Muy bien Y nos queda un... Bien, ya fue Ya lo intento Dale, dale, dale Rima con Lissandro ¿Qué es eso? La primer palabra Y es en... Como la hemos quedado aquí Tiempo ¡Oh! ¡Buenos! Sacate, sacate Era facilísimo ¿Piedad? ¿Qué? ¿Lissandro? Coriandro en grano Era facilísimo Ah, mira ¿Qué está pasando? Coriandro, chico ¿Luba, cuando te pintaste con Coriandro? Beso a Lissandro Ponce Es riquísimo Vos que sos vegana Sí El Coriandro Sí, sí, sí Y Dima con Lissandro No estuvo mal Sí, me entendé Bueno, cuatro Diez segundos para el equipo número uno Muy bien, chica Guarda acá, eh Guarda acá ¿Qué hizo esto, chicos? Vos fuiste Ah, está bien Está quedando lindo El equipo número uno De Sofi y Agus Acumula hasta el momento 40 segundos Y el equipo número dos De Euge y Sabri Acumula hasta el momento 50 segundos Muy bien, muy bien ¿Qué peleado está esto? ¿Qué peleado está esto? Ay, qué bueno Ronda de preguntingis Muy Ay, qué, Susana Genere Preguntingis Preguntingis Chicas Quiero que sepan Que soy el único conductor Único El único No hay otro en la humanidad Igual Que no solo formula la pregunta Sino que además Da la respuesta Exacto Soy muy bondadoso Soy un ser de luz Es un ser de luz Ah, no Luz Exacto ¿Estamos? Manos atrás Manos atrás Mucha explicación Para Tampoco Juego Mucha explicación Sí Arranco Dale ¿Cuál es el nombre De la reconocida Cocinera Maru Botana? Ah María Eugenia María José Tocó Agus Sofí Perdón ¿Por qué tocaste? Porque te quedaste callado Y seguro Esa la respuesta Me quedé callado Sí Y seguro Esa la respuesta María José No la sabía Muy bien No la sabía María José Cinco segundos Para equipo número uno Un beso a María José Botana Le mandamos un beso Podría hacer una tortita Y que venga a jugar Podría mandar una torta Maru, dale Dale Maru Botana Vamos con otra Segunda pregunta ¿Con qué otro nombre Se la conoce A la tarta de verdura? Fácil Sí Pascual Manos atrás ¿Qué? Se trabó Se le despegó La dentadura Chicos Piscualina Pasculina Epá Pascua Falta poco Pascualain Pascualuna Pascualina ¡Ay! ¿Quién apertó primero? ¡Ay! ¡Abus y Sofie Apretaron primero! ¡Uy, uy, 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 uy! Perdón Ojo al piojo No, no, no Pan 50-50 ¿Es la última pregunta? No, hay un juego ¿Hay un juego más? Buah Entonces no digo nada Te querés ir ya Me rompiste el... No me emocioné Vamos con la última pregunta ¿Qué alimento? No es una raíz El jengibre No es una raíz Exacto Zanahoria Rabanito Jepá Brócoli ¿No? Tocó Javi y Eugé Era brócoli Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Sí, señores 5 segundos para el equipo número 2 Muy bien Bueno 55 a 50 No hay mucha emoción Porque ya lo dije antes Pero 50 segundos el equipo número 1 55 el equipo número 2 Sí ¿Cómo se puso esto, eh? ¿Cómo se puso esto, eh? Ahora vamos con el próximo desafío Este sí es el último Sí ¿Qué pasó? Muy salta No estoy bien Nunca estoy bien No, ya sé Está bien Bueno, chicas Vamos a jugar a cuando pare la música Van a agarrar el carrito Los dos al equipo a la vez Ahí tiene una camarita ¿Ven que tiene una camarita? Ah, saluden Ustedes pueden ir bailando Durante todo el momento Que va durando el juego Y yo le voy tirando pistas No vale quedarse quietas Tiene que estar todo el tiempo Recorriendo y bailando Por el supermercado Cuando voy diciendo las pistas Se van a ir dando cuenta De qué producto tienen que traer Cuando digo pare la música Ahí digo el producto Y ahí lo tienen que traer Lo tienen que buscar Encontrar por el carrito Y venir hasta acá y traerlo ¿Estamos? Agarren ¡A bailar música, maestros! ¡Vamos! ¡Qué lindo! Primera pista Bajamos un poco Se escuchan Se usa en pastelería Vayan viendo Vayan acá vosotros Segunda pista Es dulce Tercera pista Vienen pote Para la música Dulce de leche Cuidado ¡Corran! ¡Aguen! ¡Sí! Dulce de leche Ganó el equipo Número uno Cinco segundos Muy bien Bien, bien, bien ¿Vamos con otro? Dale, vamos ¡Vamos! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Uh! Muy bien Si no te digo Que a tus brazos De nuevo volvería Primera pista Vienen diferentes formas Segunda pista Siempre está en el freezer Tercera pista Se llena con agua ¡Vale la música! Cubetera Cubetera ¡Ay, cubetera! ¡Dani, corre! ¡Dani, corre! ¡Corre, corre! ¡Se llevaron todo! Van a romper todo Van a romper todo Van a romper todo Sí, señores Cubetera Se llevaron las cuatro ¿Qué pasó? ¡No, no, no, no! ¡Una! ¡Una! ¡Una, cuatro! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se llevaron las cuatro Se llevaron todas las cubeteras ¡Qué trampo! Es mentira Quedó una ya aparte ¡Qué poco código! ¡Qué poco código! Lo peor es que vale Sí, vale Vale Hagan lo mismo Ustedes Ahora hagan lo mismo ¿Uno más? Uno más Uno más Uno más ¡A bailar, a bailar! Vamos ¡A bailar, a bailar! ¡A bailar! Primera pista Tiene diferentes fragancias Segunda pista Se usa para limpiar Tercera pista Se usa con esponja ¡Vale la música! Detergente ¡Uy, por Dios! Se agarró el dedo Detergente Lo trajo el equipo número uno Que se agarró el dedo ¡Joder! ¿Y anda qué le pasa? Nos llevamos sin zapatillas No, chicos, están hechas bien Se salió zapatillas No, un desastre Un desastre Llaman a la ambulancia Señores Atención ¡Ay, qué linda final Que vamos a tener! El equipo número uno Llega a la final Con un minuto clavado ¡Muy bien! Y el equipo número dos Llega a la final Con un minuto clavado ¡Muy bien! ¿Están perdiendo 45 esta? Sí, repuntaron ¡Muy bárbaro! Cómo lo remontaron Todos los días está pasando lo mismo Señores, hacemos una pausa En el próximo bloque Vamos a ver quién gana Este apasionante final En el Super Super El día de hoy No se vayan ya Se, 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 se Muy bien Se venió bloque Super, super Por la pantalla El nueve Y llegó el momento De la gran final ¡Ay, no! Dios mío Dios me libre Y me guarde Dios mía Final a la cual Ambos equipos El equipo número uno De Sofi y Agus Llegó con un minuto Y el equipo de Euge Y Sabri También con un minuto ¡Muy bien! Así que prepárense Para ver una gran final Apasionante Porque son cuatro personas Que se odian Entre los cuatro Sí, sí Se roban Se codean Así que prepárense Antes de la final Le queremos dar un beso enorme Al sobrino de Cami Nuestra productora Que está cumpliendo un año Río ¡Ay, qué lindo! Este beso es para vos Río, un granito ¡Qué grande! Qué granito Perdón ¿No es la hija de la nutricionista? Es la hija de la nutricionista ¿Cómo se llama la nutricionista? No me acuerdo ¿Cómo se llama Cami? Que hicimos el tema No hay que ver Porque tenían el problema Con el nombre, ¿no? Sí Sí, yo me acuerdo Que no dejaban poner Río Si no ponía Después de Río Un nombre que identifique El sexo Fiorella Fiorella Sargenti Ah, no, Fiorella Fiorella Un beso, Río Fiorella, es cierto Le mandamos un beso Le mandamos un beso Bueno ¿Están listas, chicas? Acuérdense las reglas de oro Para esta gran final Con ese minuto Tienen que hacer la compra más cara Sí Pueden traer la cantidad De productos que se les ocurran No hay límite de cantidad Todo lo que quieran La única condición que ponemos Es que no pueden traer Más de dos productos iguales Dos paquetes de hierbas Dos paquetes de arroz Dos botellas de gaseosa No traigan tres No traigan cuatro Sí pueden traer De distinto Por ejemplo Dos paquetes de hierbas de una marca Dos paquetes de hierbas de otra Pero no queremos que agarren así Sino que no pueden Pueden agarrar a dos O si quieren, de a uno ¿Estamos? Ok Frutas y verduras no cuentan ¿Y algo más? ¿Alguna cosa más que tengo que decir? No Nada más Nada más ¿Están listas, chicas? Sí Ah, no se puede soltar de carrito Es obvio eso, ¿no? Y acuérdense Que pueden agarrar Si quieren algún cesto O algún changuito Y poner cosas adentro de ese carrito Pero siempre al lado del carrito No vaya una por un lado Y otra por el otro ¿Estamos? En este caso Van a salir los dos equipos a la vez Porque ambos equipos Llegaron con la misma cantidad de segundos ¿Están listas, chicas? Seguro, director Minuto en pantalla Comenzando ¡Ya! ¡Arrancaro! ¡Vamos, chicas! ¡Se van a matar al fondo! ¡Listo! Vení, vení Vení, vení Vení, vení No Sí, sí, sí Así, así Allá, allá Vamos, chicas Vamos, vamos Lo más caro, lo más caro No, no Están rompiendo todo No, no Así no Así no Mirá lo que están tirando, chicos Vamos, vamos No pierdan tiempo Vamos, no pierdan tiempo Agarren, agarren Último segundo Agarren, chicas Agarren ¡Tiempo! Chicas, me agarran el de la selva que vale dos pesos ¡No! Ustedes están locas Ustedes están locas Si para luego no podemos llevar los productos Yo no puedo creer No, es una falta de respeto Bueno, vamos a ver quién gana Repositores a línea de caja bombones Repositores a línea de caja bombones ¡Aguien las ollas tan lindas! Empieza el escaneo Mientras se escanean, tengo este consejito Te duele la garganta, la tenés inflamada y no podés ni tragar Eso te pone molesto y no te deja dormir Expecto San, el especialista en tos y garganta Esa es verdad Y mirá por favor lo que son estas No se puede hacer más lento Y acordate, ¿eh? Porque todo lo que te gusta de Canal 9 está en el9.com.ar ¡Eso! Suma recetas, informes, contenidos exclusivos En nuestra nueva pantalla El9.com.ar Desde cualquier lugar del mundo donde estés ¿Listorty? ¡Sí! ¡Listorty, señores! ¡Listorty! Se acaba de concretar el escaneo ¡Ay, ay! Y ya hay un equipo ganador Es cierto ¡Oh! 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 ¡Ay! Ambos equipos tenían un minuto Así es Con ese minuto el equipo número uno hizo una compra De 56.157 pesos ¡Bien! Buen chicas Que lo tiene que pagar ahora Sí, encaja cuatro El equipo número dos tenía también un minuto Con ese minuto hicieron una compra de Se tildó, ¿eh? ¡43.155! ¡Ganó el equipo número uno! ¡Felicitaciones! ¡Vamos, vamos! ¡Impensado! ¡No confiabas! ¡Impensado, dispensado, dispensado! Chicas ¿Qué pasó, chicas? Lo vimos todo Pero te juro que lo vimos todo Se nota Bueno, no te enojes tampoco Lo vimos todo y me querés romper todo ¿Se divirtieron? ¿La pasaron bien? Sí, bien Gracias por venir, ¿eh? Gracias, en serio ¡Que vuelva! Volvemos Un aplauso para chicas Muy bien 40 a 5 van perdiendo ¡Qué contentas que están, chicas! Ganaron 25 lucas Ya está, es ustedes Pero ahora Yo se la guardo Pueden ganar un millón de pesos Ya se lo han llevado un par de veces, ¿eh? Sí Es difícil, pero no es imposible Exacto Tienen que hacer una compra exacta De 7.300 pesos Exactos Tienen que tener mínimo tres productos Máximo nueve que no pueden repetir No me hagan como el otro día Que trajeron dos productos iguales Y tuve que anular la compra No sirvió para nada ¿Estamos de acuerdo? Estamos 7.300 pesos Un millón de pesos en juego Agarran el carrito Tienen un minuto y medio Para hacer esta compra exacta Minuto y medio en el aire Comenzando ¡Ya! Arrancaron Superbonus Algo caro Pero la mini primer Piense con lo que hemos jugado 7.300 pesos Exactos Una Una raqueta Pero yo Una o dos cosas más, ¿eh? Sí Una raqueta ¿Se llevan bien ustedes? Sí, se llevan bien, Mirta ¿Se llevan más o menos? ¡Ah! Vale, eh Acá son dos cosas baratas ¿Qué? ¿Cuánto nos faltará más o menos? 55 segundos Dale, dale ¿Cuánto? Un millón de pesos, chicas 7.300 pesos exactos Dale, ¿algo más? ¿No decís que nada más? No se peleen Para mí es poco, ¿eh? Vale, dale Algo más Se ganará el millón de pesos Será hoy el día ¿Ya está? Sí, ¿por qué? ¡Oh! ¿Por qué? Para mí algunas son caras Está bien Todo puede ser Hay una raqueta Hay una mini pima Ah Tenemos chocolatitos Que son realidad Arándanos con chocolate semi amargo ¡Ay, qué rico! Quiero Y tenemos también Goma de pegar O cola de pegar Sí Dame, por favor Vamos a arrancar por lo más chiquitito Sí Vamos a arrancar por los arándanos Con chocolate semi amargo ¡Riquis! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Este producto vale 355 Tenemos además la cola de pegar En un frasco grande Sí Hay mucha cola Mucha cola, chicos Como Sol Pérez Mucha cola 285 Mirá Suma 640 ¡Ah, ah, 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 ah! La mini pima ¿Cómo? Mini pima Vale 5400 544 ¡Ay, ah, 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 ah! 6080 Si la raqueta vale 1120 pesos No, 1220 pesos Digo bien, ¿no? Sí Si la raqueta vale 1220 pesos Puede ser, ¿eh? Se gana el millón ¿Sabes qué puede ser tranquilamente? Porque no es que es un número No es que están en 6083 Claro. Es un número redondo. ¿Se ganará el millón de pesos? Lo peor es que no tengo idea cuánto va una raqueta. No, no sé. No me acuerdo yo, ¿eh? No me acuerdo. Ya pasamos. Hay una tensión. Señores, si vale 1.220 pesos, se llevan un millón. Y la raqueta que la usó Nadal. Ah, mirá, más cara. Ah, ya pasamos. Dale. Iván a Nadal. Claro, Iván a Nadal. Ahí ganás. 7.000 pesos. 7.000 pesos. Pero no sabía que valía tanto. Se pasaron. ¿Cuántos salieron para los hockey? Y 40.000. La raqueta no puede salir, 1.200, claro. No, ni tenía idea yo, ni tenía idea. Señores, un aplauso, ganaron 25.000 pesos. Muy bien. Se hicieron. ¿La pasaron bien? Sí. Qué lindo, eso es lo importante. Sí, obvio. Nos vamos. Se quedan con Bájulo, salen todas las tardes. Otro mañana, 4 puntos. Día viernes, mañana. De alegría, de alegría, como me gusta el viernes. Mañana 4 puntos, nos volvemos a encontrar. Los queremos. Chau, hasta mañana. Chau. 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 ¡Súper! Bueno.